Buenas tardes, me llamo Eduardo de la Cruz, nací en Madrid, tengo 19 años y hago este vídeo currículum para mostrar mis habilidades. Estudié en el Agrupación Escola Europa y después he realizado una formación profesional de informática y los siguientes cursos, almacenista, embarado, exhibición de productos y empaquetado. También tengo experiencia como pintor en una empresa familiar, he trabajado de mozo de cargas y descarga, auxiliar de camarero y reponedor en el Eroski. Me considero una persona con mucha capacidad de aprendizaje, trabajador, activo y responsable. Espero que este currículum sea de su interés, que aquí tiene mis datos por si quieres contratarme. Un saludo y espero verlos pronto. ¡Suscríbete al canal!